Bienvenidos al tema número 3, algunos métodos y modelos de evaluación de desempeño. Existen diferentes modelos de evaluación de desempeño, los cuales se aplican no solo a los docentes de las instituciones educativas, sino a los colaboradores que también hacen parte de las mismas. Asumiendo que estas son organizaciones que plantean estandarización de procesos y que puedan ser aplicados a diferentes tipos de trabajadores, dentro de una misma institución. Otras compañías realizan la evaluación de desempeño a todos sus trabajadores, pero las adecúan dependiendo del cargo asumido. Se pueden observar tres tipos de evaluación de desempeño. El primero es evaluación de resultados, el segundo evaluación de factores de comportamiento. Y el tercero, sistemas mixtos. También se cuenta en la actualidad con algunos de los métodos de evaluación. A continuación expondremos los más utilizados. Método de escalas gráficas. Permiten una visión integrada y resumida de los factores de evaluación. Las escalas pueden ser sobre cualidades personales, funciones del puesto de trabajo o conductuales. La desventaja de este método es que el evaluador se debe ajustar al instrumento y no a las características del evaluado. Método de elección forzada. El evaluador escoge dentro de un bloque de frases. Mediante este sistema se evita el efecto de halo, destacar un factor más sobresaliente sobre los otros o de tendencia central, evaluar a todos de manera conservadora en la media. Las frases que componen los bloques no son escogidas al azar, sino que deben ser seleccionadas con mucho criterio por medio de un procedimiento estadístico. Índice de aplicabilidad e índice de discriminación, que tiende a verificar su adecuación a los juicios existentes en la empresa y su capacidad de discriminación. Método de investigación de campo. A través de entrevistas se verifica y evalúa el desempeño del colaborador, investigando las causas, orígenes y motivos de tal desempeño por medio del análisis de hechos y de situaciones. Suele contar con una evaluación inicial y un análisis complementario. Método de incidentes críticos. Cada superior inmediato investiga, observa y registra los hechos más destacados significativos del desempeño de cada persona en sus tareas. Hay tres fases. La primera, observación del comportamiento. La segunda, registro de hechos significativos. La tercera, investigación de la actitud y del comportamiento. Método de superposición de perfiles. Se trata de realizar una autovaloración, una valoración hecha por el jefe y puede adicionalmente hacerse una valoración con el promedio de las evaluaciones hechas por los compañeros de trabajo. La superposición de esos tres perfiles no solamente proporcionará el perfil definitivo, sino que permitirá también descubrir las zonas de discrepancia. Es el antecedente de las evaluaciones 360 grados. Método de autoevaluación. Suele ser un método complementario a la evaluación del superior inmediato y se puede utilizar con el fin de hacer la entrevista de evaluación más interactiva, al involucrar más al empleado con sus opiniones. Es parte integrante de un sistema 360 grados. En la investigación educativa, también se cuenta con modelos de evaluación de desempeño, a saber, modelo centrado en el perfil del docente. Se elabora en conjunto con estudiantes, padres, directivos y pares profesores. Modelo centrado en los resultados obtenidos. Se verifican los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. En este modelo, el docente puede ser asumido como el único responsable del proceso educativo. Modelo centrado en el comportamiento del docente. Se identifican las habilidades del docente para generar ambientes de aprendizaje favorables en el aula. En este modelo, se corre el riesgo de caer en subjetividades y subestimar los productos de los profesores. Modelo de la práctica reflexiva. Se enfoca en la reflexión, donde el profesor identifica y resuelve problemas.